Y los residentes venianos en Santa Cruz continúan recolectando ayuda para enviar a su departamento. José Elio Alba con más detalles al respecto. Adelante. Correcto, y vamos a mostrar en este momento lo que se ha recaudado hasta el momento. En unos días más van a, de acuerdo a la coordinación que ellos están realizando, poder enviar toda esta ayuda, alimentos no perecederos, medicamentos, equipos de bioseguridad al departamento del Beni. Estamos con Héctor Durán, que es de los residentes de este departamento de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno. Bueno, buenas tardes. Entonces, ¿se continúa? Pese al feriado, el día de mañana, ¿desde qué hora la gente va a continuar apoyando a este departamento? Sí, efectivamente, seguimos en esta campaña. La hemos empezado una semana y el día de ayer nos han traído un buen número de alimentos, medicamentos. Y sobre todo, el cariño de algunos venianos y algunos no venianos que han hecho llegar es un donativo. Y reiterarle a la población, al cruceño solidario, siempre Santa Cruz tiene un corazón noble, solidario, siempre apoyado a los desastres. Y bueno, son dos pueblos hermanos, Santa Cruz y el Beni, que estamos unidos por lazos de sangre y idiosincrasia. ¿Hoy lo que se ha recaudado? Bueno, hemos recaudado medicamentos. En cuanto a alimentos, tenemos arroz, azúcar, fideos, harina y otras cositas que nos están haciendo llegar. Así que reiterar a todos los venianos y amigos que nos están viendo, desde mañana a viernes, la próxima semana, vamos a estar afuera de la Universidad René Moreno, en la avenida Centenario, la entrada principal por la avenida Centenario. Bueno, esperemos su apoyo, su granito de arena. Y después de una semana, vamos a mandarlo todo lo que hemos recolectado. Gracias a ustedes por ese apoyo. Sigan apoyando. El Beni necesita, en este momento, del apoyo de todos los bolivianos. ¿Se confirma que desde el próximo lunes ya sería la última semana de recepción de ayuda en la Universidad Autónoma de Gabriel René Moreno? Sí, efectivamente, estamos ya en la última semana desde el lunes. Estaremos desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Venga con su carnet el día que le toca. Venga con el producto que el corazón y que Dios le... Recuerde, Dios bendice al dador al aire. Cualquier cosa, llámenos, al 731-410-58. Repito, 731-410-58. ¿A qué municipios qué reporte les ha dado? ¿Cuál es la situación en este momento sobre el tema de la alimentación, la escasez de trajes de bioseguridad, de estos elementos que son importantes para encarar la pandemia? Bueno, nos han llamado de la ciudad de Trinidad y de Guayaramerín. La gente de Guayaramerín también está muy grave en la situación de esta epidemia. Así que vamos a dividir un poco para Trinidad y otro poco para Guayaramerín. Perfecto, muchas gracias. Ahí la palabra entonces de los residentes de Beni, aquí en la Universidad Autónoma de Gabriel René Moreno, que esperan su donativo hoy y también mañana.